El cantante mexicano Francisco Javier Faurcá de Romo fue hallado muerto en un canal de la ciudad de Guaymas, en Sonora. Informes preliminares indican que fue ataco por un grupo armado mientras circulaba por el bulevar de Luis Encinas. Los presuntos homicidas. Viajaban a bordo de un vehículo color azul de la marca Chevrolet, cerca de la Universidad Vizcaya otro auto los alcanzó. Y comenzaron a dispararles en redes sociales. Los seguidores de Faurcá de Romo ya han expresado su profunda tristeza por la muerte del cantante. Confirman muerte. Asesinato.